¿Qué tal mis queridos estudiantes? El día de hoy tenemos un ejercicio de matemáticas con respecto a la raíz cuadrada. Para hallar la raíz cuadrada de este número, vamos primero a separar por periodos de dos en dos cifras. Tendríamos entonces, primer periodo, segundo periodo, tercer periodo. El último periodo queda de una cifra y sería ocho. Ahora, vamos a buscar un número que multiplicado por sí mismo me dé ocho o aproximado. Ese sería entonces el dos. Dos por dos sería cuatro. Ese cuatro lo escribimos debajo del ocho y al restar tendríamos cuatro. Bajo el siguiente periodo que sería treinta y seis y tenemos cuatrocientos treinta y seis. Con el dos que hallamos lo multiplicamos por dos. Dos por dos sería cuatro. Ese cuatro lo bajamos y vamos a buscar un número que le acompañe, que al multiplicar por ese mismo número me dé cuatrocientos treinta y seis o aproximado. Para ello, ignoro la última cifra que es el seis y quedaría cuarenta y tres. Dividiendo para cuatro me daría a nueve. Pero como nueve al multiplicar por cuarenta y nueve me paso de cuatrocientos treinta y seis, entonces trabajo con ocho. Y cuarenta y ocho por ocho sería trescientos ochenta y cuatro. Escribo abajo trescientos ochenta y cuatro. Y cuarenta y cuatro. Y cuarenta y cuatro. Gracias.